¿Qué es la visita de Chío Leca? Y llegamos a este espacio que están viendo ustedes ahora, que está construido, que está equipado y era una pampa. Desde ese momento estando en seguridad asumí el reto y asumí la responsabilidad y aprendí a amar a este grupo de chicos. Y culminamos este proyecto después de un año con 23 jóvenes. 23 jóvenes que han batallado de verdad, lo he vivido, los he gozado y ha sido muy, muy loable todo lo que han hecho y hay que darles el valor que se merecen. Es más de un año que venimos trabajando con ellos y se viene su graduación. Bueno, la señora Chío, por un tema de amistad, llega a hacer un convenio con el INPE y llegamos al penal de Cachiche. Y bueno, y viendo acá la escasez en el taller implementado, ya viendo máquinas dijimos hay que trabajar sobre eso. Chío Leca es una escuela de moda, entonces se dijeron vamos a trabajar nuestra herramienta que tenemos con ellos, vamos a transmitirlo con ellos. Entonces empezamos este proyecto que lo llamamos Moda con Amor porque empezamos a transmitir lo que hace Chío Leca es traer docentes de su escuela, voluntarios, en mi caso yo soy voluntaria, traer acá y transmitirle a los chicos y que aprendan para que en sí el fin es de que ellos después se reinserten en la sociedad. En realidad ellos han aprendido a diseñar, a hacer patrones con tela a punto, tela plana, hacer accesorios, hasta peluches de decoración, todo lo que son cortes de modelos, de alta costura, vestidos, en realidad tienen todas las herramientas habidas y por haber para que entren en este medio y salgan adelante. Somos gente nueva, gente que quiere cambiar y lo mostramos a través de nuestros productos, nuestras creaciones, nuestros diseños que van de la mano de las capacitaciones de la empresa Chío Leca. Nos enseñan pues el tema de diseñar, de confeccionar, de acabar, de repente en variar, en innovar. He tomado la parte creativa, la parte de crear cosas nuevas, productos nuevos, no necesariamente prendas, sino productos como estos. Saliendo de este lugar, lo primero es formar una empresa, mantener la misma vida que llevo acá, del tema espiritual, lo que soy como persona, lo que he aprendido y demostrar que soy una nueva persona. La verdad que me siento muy orgullosa de ellos por todo el trabajo que han hecho, han elaborado cosas maravillosas. Yo les digo, para mí es fácil les traer una colección y que ustedes lo consan, pero no esa no era la idea, sino que cada uno aprenda a ser un diseñador, que cada uno sepa cómo es una herramienta diseñar y vender una prenda. Entonces, les he dado todas mis herramientas, toda la poca experiencia que puedo tener en este medio, les he dado todo, cómo direccionar, patronajes, cómo sacar una colección, un marketing, tal, cómo inscribir su marca como empresa. Porque una vez que salgan de acá, a veces las puertas son muy duras de abrir, pero ellas mismas tienen que hacerse puertas y salir adelante. Yo no sabía coser, armar un polo, ni diseñar o sacar un molde, no, no sabía. Llegaron la empresa Chivaleca y nos ha enseñado patronaje, sacar el molde, todo el diseñar, todas las cosas. Para este desfile he diseñado dos prendas, como un vestido manga que un mono y una blusa murciélago. No, gracias a la empresa Chivaleca que nos ha venido a capacitar, ya he superado y he aprendido muchas cosas nuevas. Hacer prendas para mujeres, prendas bonitas. Y acá he aprendido a sacar moldes, he aprendido a confeccionar, no, y he aprendido también que nos han, los consejos que nos han dado para formar una empresa, todo y eso. Y gracias a ellos que yo cuando salga a la calle voy a ser una persona empresaria y exitosa. Para este desfile de MOAS he confeccionado seis prendas y de las cuales tres han sido aprobadas. Y de las cuales una prenda contiene un polito con cuello abierto, con bobitos a los costados y hay flequitos en la basta. Y también he hecho una falda tubo floreada. Para este desfile de este fin de año que nosotros vamos a realizar la campaña de toda la capacitación con Chivaleca. Bueno, mi responsabilidad es sacar moldes, cortes. O sea, el diseñador diseña la prenda y a mí me lo pasa y entonces yo tengo que responsabilizarme a sacar los moldes, los patronajes y cortar. Y a los costureros yo tengo que entregarles cortado por talla y de acuerdo al modelo y los colores combinaciones que hay. Entonces, pero por mi propia persona también que es un conjunto, una falda con su turbante, es esta. Que ahora último modelo que es este balucierre en el desfile. Que es un color negro combinación con este fosforescente que tiene unos detalles y los flecos que tiene al costado. Y el turbante que tiene para el gusto, para la señorita. Me llevo su sonrisa, me llevo la experiencia, me llevo el orgullo de todo el trabajo que han elaborado ellos. Y para mí eso es amor. Para este desfile la expectativa es de que ya se ponga un catálogo. Esto se empieza, empezamos a imprimirlo, a divulgarlo por Lima, a ir a nivel nacional. Ahora que el Limpe tiene un pasar, también esperamos que ahí se esté promocionando todas las prendas de los chicos. Ya tenemos un año y medio haciendo este proyecto y ya bueno, ya va a llegar a su fin. Y van a llevar una presentación impecable. Se está trabajando demasiado de verdad en la pasarela porque queremos que sea una pasarela bien elaborada.